Música Hemos resistido y hemos llegado hasta aquí guardando el secreto de nosotros y bueno, hay un grupito de nosotros que tiene ganas de compartir y bueno, hemos pedido permiso y por eso quiero que ustedes vivencien lo que nosotros vivenciamos y ustedes son los primeros de estar dentro de algunos cantos sagrados de nosotros que en este viaje se nos ha permitido poder abrir la puerta para ustedes Todo esto que ustedes están escuchando también nace, no nace de un autor, de un escritor que ha venido de tal lugar, no nos ha enseñado, no Nace justamente de nuestras vivencias espirituales, del estado espiritual que una persona llega a tener cada vez que va a una ceremonia No está escrito, no está grabado por video porque es la primera vez que está haciendo esto No hay nadie que te lo enseñe en una escuela, no Esto es, se hace la ceremonia y se canta, se aprende ahí Mis abuelos de todas las naciones indias de América eran espíritu del cóndor o del águila, todos, espíritu, todos conocían cómo sanarse, cómo luchar, cómo vivir en esta tierra Cómo habían hecho sus unidades, todos sus remedios Cómo vivíamos la sexualidad, cómo vivíamos con nuestra familia, en nuestra casa Y lo sabíamos Y llegó otro conocimiento Y porque este conocimiento nos avasalló y nos tapó como un eclipse Y nos cerró el espíritu Y mi abuela decía porque no habíamos aprendido y habíamos creído durante muchísimos años que nadie podía ser distinto Pero el conocimiento ahora es más fuerte En estos 500 años Ha dejado de volar No, ha vuelto a volar el conocimiento Hemos vuelto Pero es el desafío porque va a haber otros 500 años Que espero que entre todos podamos formar un águila Un cóndor O lo que seamos sagrados y podamos volar Y ya nadie nos conquiste Porque podamos llevar El espíritu a lo más sagrado Ahora somos Dos pájaros volando Ustedes me han visto cantar con uno Y me han visto cantar con el otro Aquí en mi mano izquierda Cargo lo masculino El espíritu Y en mi mano derecha Cargo mi oración femenina Mi cuerpo Y entre los dos son Un ser sagrado Que me permite volar Pero son Dos siempre Así que esta noche En este fuego Salense Saquen lo oscuro Y lo oscuro No es malo Lo oscuro Es otra parte Que hay que aprender A iluminar A iluminar ¡Gracias! ¡Gracias!